Extracción Clandestino Ok Guardamos la bazooka No llevamos el Dutch Monaco Ok, anda al garaje del agente Johnson Ok, acá te gusta ¿Estás ahí? Si Si Busca pista El auto Perfecto, nos vamos Un primo Personalizado Este está tocado Acá lindo Lindo autito Bueno, a ver, a ver, a ver Las ubicaciones recientes del GPS del agente Johnson se muestran en tu radar Busca esas ubicaciones para intentar encontrarla Hay que encontrar una minita ahí Un agente Johnson Ok, están lejos che Bueno, vamos a buscar ¿Qué es eso? Bueno, son tres ubicaciones Y vamos a empezar por esta Oigo muchos tiros Ohhhh Botones Botones Hay que buscar a la gente ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los matamos a todos? ¿O qué? Hay que buscar a la gente ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? ¿Me tiraste a mi? ¿Pero qué respetuoso hijo de... Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Subir 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 ¿Pero qué tiene en la cabeza esta mujer? Subir Subir Cuidado, cuidado Ahora, encontramos el toque ¿Eh? César 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 Bueno, ok A ver si el botón tiene ganas de traer esa cachilla pa'ca ¿Qué? ¿Qué? César Pensaba que estaba muerto ahí por seguro ¿Cuál me encontraste? ¿Locos GPS recientes en mi auto? No fue buen trabajo Ellos me dijeron que estaba a ir a un negocio Pensaba que es como usual No hay una idea que me hicieron Solo tenía tiempo para la ciencia Y la siguiente cosa que sé Es el blanco en mi cabeza Creo que me proponían vender como al cartel No sé qué pasó Si el negocio se fue a la frente Las personas empezaron a bajar la izquierda Y las tienes justo en tiempo César ¿Eso es lo que conoces? No te reconozco No te reconozco Gracias, todo bien Me da un segundo para traer mi mierda juntos, ¿ok? Claro Es solo trabajo, o sea Ok Entonces, supongo que estás en el Duggan OPP Déjame decirles, esta cosa va profunda Mucho profunda que nuestros modelos predicados Tiene un libro escrito todo sobre él Estaba tan cerca de ponerlo todo Antes de mi cover Estaba tan cerca de ponerlo todo Ya, aquí lo puedo decirles El Duggan Están poniendo un tipo de computador de nuevo Esa es la forma de arreglar el precio de gas Esta cosa es explotando las puertas de todo Incluyendo el Doth's Data Center Es manipulando los precios de protección Alрипas de negocia, demandas de demandas Delayas de agencias Oversa de la escena de aviones Mecanismos públicos Y te lo llueve Es incluso presionando los guZan Pobre, usando bots en redes sociales Los Duggan ya tienen la tasa de pesos Y ellos están en la venta están fijas ahí los tipos no están cerca ahí apareció uno pero hace rato que estamos lejos de ello y las estrellas siguen ahí no se van así que bueno vamos a tener que ir arrimando al destino no hay nadie cerca y sin embargo las estrellas están clavadas y bueno vamos a rimar aparte claro a la mina que tiene la pista loca a la mina le pegaron un tirito y bueno aguante mija aguanta la malandra tiene que aguantar bueno loco como no es largan hay lo que hago con tus estrellas en lo que hago con tus estrellas esto es lo que suelo hacer con tus estrellas estás de vivo no tira para atrás guareba está bien no se van las estrellas nos vamos nosotros pero luego el auto de él queda quieto y el mío sale volando para todos lados la cosa maravillosa las estrellas pegadas ahí no se vamos al destino eso tenía ganas eso tenía ganas eso tenía ganas hay que perder a estos nabos que tal por acá hay un piquete ahí adelante viene viene ese ve lo que hay ve lo que hay está todo piqueteado esto pega la vuelta para acá pero qué hijo de un millón lleva y joder mucho freno de mano ya fue para el otro lado eso es insufrible insufrible ¿estás pronto? uh... me siento... un poco feinta ¿puedes ir al hospital? sí, claro el debrief va a tener que esperar gracias, de nuevo espero que mi intel salga en algunos de los planks seguro que obtienes una copia del reporte de misión buen trabajo hoy ahora que haces sucesivamente undertaken el trabajo de trabajo en temperaturas de más de 100 grados te doy una orden directa para tomar un soñado antes de tu siguiente reporte de trabajo pero para hoy, eso fue un buen trabajo de trabajo buenazo rescatamos a la gente gracias vale, todo bien ¿me corro querés? no puedo ya está la chica vaquera le pegaron un tiro ahí en la pancita me parece vov me gusta quema eso lo intentó todo esto es entonces Ok, bien, creo que no tu auto Bien, mamá, asegúrate de comprar un montón de soda Mucho, mucho de soda ¿Te necesitas algo, eh? ¿Un de tus rides? Déjame saber Le mandaré la moto Ok, tengo cosas que hacer Le mandaré la moto, querido A ver si se llama el viejo loco este Vamos a darle un tiempo, porque pobrecito está viejo Y le lleva tiempo a las cosas Ahí está Bien, desgraciado El reporte de Agente Johnson indicó que los Duggans están utilizando una especie de network neural neural para inflarar precios de gas Y de lo que los lab rats me dicen Es esencialmente un programa de AI que es capaz de manipular cada aspecto del mercado global a su advantage Y restricting supply here Creating deficits there Delaying stocks Stoking panic buying It's coming from every angle That's why it's been so hard to trace Now we have reason to believe that due to our recent actions They're moving the tech to a more secure location Let's intercept it and see what we can find Report for duty Report for duty Ok Muy bien, ahí estuvo Extracción Bye bye